¡Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar! ¡Hola! Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un delicioso y riquísimo caldo tlarpeño. Si eres nuevo en el canal suscríbete y activa la campana de notificaciones. Lo que vamos a ocupar en esta riquísima y deliciosa receta es una pechuga de pollo, en este caso yo la tengo partida, cuatro papas, partidas, peladas, lavadas, una lata de garbanzos, media cebolla partidita en cubitos, dos calabacitas, dos zanahorias, una varita de apio, tres tomates medianos, con somate de pollo y con somate rojito de tomate. Para esta receta es muy importante para que le dé el sabor a tlarpeño, chile chipotle al gusto y un chilito de amor o serrano para que dé sabor. Es muy importante los condimentos en esta receta. En este caso vamos a poner pimienta, comino, orégano, una pizquita de canela, así como lo oyen, sal al gusto, perejil o cilantro seco o fresco, como ustedes gusten. Lo primero que vamos a hacer es poner dos litros de agua a hervir, que yo ya tengo previamente en el fuego. Y ya que está hirviendo vamos a poner el pollo. En agua hirviendo ponemos el pollo como les comentaba, nos esperamos unos minutitos y ponemos también lo que es el con somate. Miren, ya ven, aquí están los dos. Y con tantita sal, una cucharadita de sal, no mucha, para que al final podamos rectificar la sal. Ahora sí, nos esperamos alrededor de 15 minutitos en que se pueda disolver los dos con somates y la sal. Y ya ven, este color rojito, aquí es donde vamos a empezar a poner lo que son las verduras. La zanahoria, el apio, que son las... el apio le va a dar un sabor delicioso. La cebolla. También ponemos los garbanzos para que se vayan haciendo más tiernitos. Damos una meneada a nuestro caldo para que se vayan unificando todos nuestros sabores y nuestras verduras. Damos unos cinco minutitos, que vuelva a hervir bien otra vez. Y ahora sí, vamos a poner nuestras papas para que empiecen a agarrar sabor también y que le den otro sabor al caldo. No, todo junto da un sabor delicioso, empieza a oler bien rico. Y la calabaza. Ponemos también la calabaza, que esa no se tarda tanto en cocer, como ya sabemos. Realmente aquí ya tenemos unos 10, 15 minutitos, entonces la calabaza ya es al final. Y para que le dé ese toquecito bien sabroso, el tomate y el ingrediente ideal para esto. El ingrediente ideal para nuestro caldito es un chilito de amor, chilito serrano y nuestro chilito chipotle. Si tienen el caldito de chipotle, también pónganselos bien sabroso, les va a encantar. Y meneamos y lo reservamos por alrededor de 20 minutos, ya que esté bien cocido nuestro pollito. Ahora sí, magia vamos a hacer. Le ponemos la pimienta, el comino, ese sabor especial. Aquí le vamos a poner perejil seco para que le dé otro sabor bien sabroso. Son pizquitas, yo son pizquitas, pero siempre las apachurramos un poquito para que les dé más sabor. Orégano, un pedacito, una pizquita de orégano. La canela, de veras que no vas a ver acá en la canela, pero le da un sabor increíble. Yo lo abuso mucho. Pimienta con limón, también le puse. Una cucharadita, media cucharadita, está perfecto. Si no la tienen, omítanla, no se preocupen. O sea, pueden ponerle algún otro condimento que tengan ustedes en su casa. Ahora sí, meneamos muy bien, muy bien. Meneamos bien para que todos los sabores se mezclen. Nuestro pollito también que se vaya agarrándose ese sabor bien delicioso. Tapamos y como les comento, reservamos por 20 minutos a fuego medio y que empiece a hervir. Miren, ya ven, ya estoy viendo, ya ven cómo cambiaron los colores de las verduras. Esto ya está listo. Ya apagué fuego para que repose un ratito. Mientras, vamos a desmenuzar nuestro pollito. Si tienen una piernita de pollo también, no pasa nada. Puede ser pierna, muslo, pechuga. Y ahora sí, a servir. Un platito. Y miren las verduras, bien hechas, bien tiernitas, bien suavecitas. Quedó bien sabroso, huele bien rico. Su chilito chipotle. A mí me encanta con esto, con chile chipotle. Ahora sí, ya tenemos nuestro caldito. Ponemos el pollito desmenuzado que reservamos. Miren, ya ven qué rico se ve. Está bien tiernito, calientito para este frío. Queda delicioso. Súper nutritivo. Se los recomiendo mucho a toda la familia. Ahora sí, ya hicimos nuestro aguacate. Lo ponemos en cuadritos. El aguacate lo ponemos en cuadritos y lo vaciamos aquí. Esa es una de las características que tiene el caldo tlalpeño. El aguacate, el queso, el chile chipotle, el garbanzo. Son detalles muy curiosos, pero saben deliciosos. El queso panela se los recomiendo mucho. Compren queso panela, queso fresco. Sabe bien rico, se funde bien sabroso con el caldito y limón. Eso que no puede faltar. Yo aquí pongo lo que resta. Ahorita me lo como como una tortillita recién hecha de maíz. Les va a encantar. Háganlo en este tiempo de frío. Y es así como quedó nuestro delicioso caldo tlalpeño. Y los ingredientes son... Una papa, dos tomates, una cebolla, chile chipotle, carne molida y las especies no pueden faltar. Ahora sí, es momento de superar este delicioso caldo de picadillo de res. En nuestro sartén ya previamente calentado vamos a poner dos cucharaditas de aceite, el de su preferencia. Y vamos a poner de una vez aquí nuestra carne molida a dorar. Y que se ponga bien sabroso aquí ya en nuestra casa y el sartén, la cocina. Que se empiece a dorar esta carne molida. Que empiece a agarrar color. Aquí hay que empezarla a mover, a separar. Recuerden que la carne molida tiende mucho a hacerse en pedacitos chiquitos de carne. Entonces lo necesitamos bien finitamente picadita la carne molida. Miren, ¿se fijan? Vamos a dejarla aquí bien esparcida en todo el sartén para que se empiece a dorar. Y vamos a condimentar con una cucharadita de sal nada más y por lo pronto. Vamos a seguir aquí con la cebolla de una vez para que se empiece a freír junto con nuestra carne. Y empiecen a sacar esos sabores deliciosos. Aquí vamos a mover, revolver. Hay que mezclar aquí muy bien para que empiece aquí a dorarse la carne. Y con eso que le dé un sabor muy bueno y muy rico a la carne picada. Vamos a darle unos 10 minutitos para que esté así doradita, sabrosa. Y vamos a ponerle aquí nuestra papa en cubitos, bonita, chiquita. Que no encuentre una papa, va a póngale. También aquí puede ser papa de galeana al gusto. Y vamos a condimentar con tantita sal. Recuerden que mis cucharadas son chiquitas, ¿ok? Al final rectificamos sazón y perfecto. Vamos a seguir aquí para que todo se empiece a impregnar. Ya unos 5 minutos después vamos a incluir el chipotle. No lo partí, únicamente es para que le dé un sabor excelente y exquisito a nuestra. Caldillo de picadillo, delicioso que vas a ver. Es increíble este tipo de platillo. Muy económico, súper rendidor. De veras se los recomiendo mucho. Tomate molido, rinde para unas, de veras, de veras, de veras. Con los ingredientes que le di, rinde para unas 7 personas. Muy buenos, ahorita van a ver los platazos que hice al final. Con su buena sopita de arroz. Ya tenemos aquí nuestro tomate molido. Junto con nuestro consomate, un cuadrito de consomate. Vamos a incluirlo aquí a nuestro sartén. Y toda la licuadora la llené de agua. La limpié y le vamos a poner aquí. Es todo el caldo que necesita. Más o menos nuestras licuadoras tienen de 1 a 1 litro y medio de agua. Entonces es lo que vamos a ocupar, ¿ok? Yo para moler el tomate usé media tacita de agua. Y aquí vamos a poner 1 litro y medio de agua más. No se preocupe, va aquí. Si usted requiere un poquito más de caldosito, aquí es cada quien. Vamos a condimentar. Vamos a poner aquí orégano, perejil en polvo, laurel para que le dé un sabor riquísimo, ajo en polvo, cebolla, cebolla en polvo, pimienta y comino al gusto. Vamos aquí a mezclarlo muy bien. Aquí vamos a incluirle unas 3 cucharadas de ajo en polvo. Si lo quiere natural, 1 o 2 dientitos lo muele cuando vamos a moler el tomate, ¿ok? Delicioso, riquísimo. Aquí el ajo le da un toque deliciosísimo a todas nuestras comidas. Vamos a rectificar sazón de sal. Pónganle 1, 2, 3 cucharadas porque recuerden que le pusimos 1 litro y medio de agua. Entonces hay que tener sabor exquisito y delicioso. Ese es el chiste de este caldo de picadillo. Yo lo consumo mucho y se empieza a cambiar el color. Ya que esté hirviendo, se van a esperar 20 minutos hirviendo y van a apagar nuestro caldo de picadillo. ¿Ok? Es riquísimo, delicioso. Como les digo, muy rendidor. A la familia le va a fascinar. Miren, no redujo mucho lo que es el agua. Así está perfecto. Pruébelo antes de apagar para rectificar sazón. Y delicioso y riquísimo. Ya tenemos nuestro caldo o caldillo de picadillo de res. Yo lo consumo mucho. A la familia le va a encantar. Nada más, aunque lo haga una vez, se lo van a pedir muy seguido con nuestra sopita de arroz. Que ya saben, aquí en el canal tenemos varias sopas de arroz que les van a encantar. Con verdura, sin verdura. Aquí lo que usted guste, doñita. Aquí vamos a hacer hogareño todo este momento. Miren, nada más. Delicioso. Riquísimo para mandar de lonche. Se van a acordar de uno con mucho amor. Este es otro tipo de plato que le puse frijolitos de la olla. Miren nada más, doñita. Delicioso, riquísimo. Con unas gotitas de limón. Como dice la canción, pollito con papas. Pollito con papas. Espero que les guste mi manera de relajarlo. Aquí les dejo los ingredientes. Tres piernas de pollo sin piel. Dos papas, media cebolla, tres tomates, puré de tomate. Y los condimentos no pueden faltar. Sal, ajo, pimienta, comino y aceite. Vamos a iniciar con nuestro sartén bien caliente con un chorrito de aceite para poner nuestro pollo. Yo las partí las piernas y le quité el pellejo. Vamos a dorar el pollo, a zancocharlo, a dorarlo, que se vea bonito, un doradito apetecible, sabroso. Vamos a ponerle tantita pimienta y sal. Ahorita que lo volteamos, también le vamos a poner. Mientras está dorando, vámonos a partir las papas. A mí me gusta con cáscara. Si ustedes quieren quitarle la cáscara a la papa, sin ningún problema. Vamos a partirla en pedazos grandecitos, ni muy, muy, ni tan, tan medianos, para que esté el bocado bien sabroso. Vamos a partirlo. Esta receta es caldudita, les va a encantar. Miren nada más las papas, qué bonitas. Vamos a partir igualmente, más o menos, la cebolla. En las mismas proporciones que la papa, un poquito más chiquitos, el gusto de cada quien. Pero hay una idea, es una idea. Vamos aquí a partir muy bien la cebolla. El tomate, nada más lo voy a partir en dos porque lo voy a licuar. Entonces aquí vamos a partir de una vez el tomate y ahorita vamos a revisar nuestro pollito. Ah, ¿qué tal? Este pollito con papas, ahí va, ahí va, ahí va, en proceso. Miren nada más, qué rico. Ahí va, huele delicioso. Porque lo estamos en la doración, todo es dorado. Todas las doraciones son deliciosas. Vamos a, nada más a voltear. En familia somos tres personas. Esta receta es para tres personas. Vamos a hacer la salsa, tomates, puré de tomate, cilantro. Le quiero, le quiero aquí un toquito, un toquecito verde. Y consomé de pollo. Miren cómo va. No le puse mucha agua, ¿ok? A lo mucho media tacita porque la voy a... Vamos a seguir con nuestro pollo. Vamos a ponerle la cebolla. Vamos a acomodársela y miren cómo ven. Así lo quiero. Esta es la doración que quiero para el pollo. Pero no es, pero el pollo no está cocido, ¿ok? Está medio cocido. El pollo todavía sigue crudo por dentro. Entonces no se confíe, no se confíe. ¿Por qué? Porque la salsa no lo va a terminar de cocer. Vamos a ponerle aquí las papas para que empiecen a agarrar aceitito y se empiecen a dorar. Porque ya sigue la salsa. Ahora sí, aquí ya viene lo bueno de este pollito con papas. Qué rico, qué sabroso. Me faltaba esta receta. Sencilla, económica, fácil, práctica. Vamos a ponerle un poquito más de agua. Controlen el líquido. ¿Qué tanto líquido quieren? Como vieron, la salsa no tenía mucho líquido porque yo la quiero controlar. Prueben, chequen. Porque yo a la salsa le puse los condimentos. Sal, ajo, pimienta y comino. Prueben su salchita que quede bien sabroso, bien sabroso. Vamos a dejar que se cocinen ahora sí las papas y el pollo. Las papas tienen que estar blanditas y el pollo tiene que estar bien cocido. Ahora sí lo vamos a dejar hervir hasta que llegue así hervor, como lo ven, media hora. Para que el pollito esté casi desbaratándose como barbacoa y la papa esté bien sabrosa. Vamos a dejarlo media hora. Chequenlo, volteenlo cada 10, 15 minutitos. Yo lo volteé cada 15. Y le dejé esta cocción, la dejé por 45 minutos porque la papa no se hacía, entonces la dejé un poquito más. Y una vez se los comento porque el video pues ya ven que lo tengo, lo edito porque si no es mucho, imagínense. Y vamos a dejarlo cocer, no se estresen. Se termina este pollito en media hora, 40 minutos. Miren las papas ya quedaron, prueben sazón. Recuerden, sal, ajo, pimienta, comino. Yo le puse el cilantro en la salsa, por eso quedó este color y esta textura. Consomé de pollo, ideal. Le va a rematar sabor excelente, les va a encantar. 45 minutos, ya, y apagamos. Vamos a servir con nuestro arrocito rojo. Sencillito y fácil, no se preocupe. Si tiene de ayer, póngale de ayer, no se preocupe. Siempre sobra arrocito en la casa, siempre tenemos. Y miren cómo lo serví yo. Yo lo tengo este pochito con papas, caldudito, bien sabroso y delicioso. Es una experiencia que todo mundo tiene que probar. Platillo, es un guiso casero, sabroso, apapacha a la familia. Un gustito al alma para cualquier época del año. Oye, Oralia, que tengo ganas de algo rico. Un guiso sabroso, un guiso de mamá, de abuelita. Es este pollito con papas que les va a encantar a todos. A los chiquitines y a los grandes, apapachen a todos. Abuelita, tita, tíos. Vámonos a comer un delicioso pollito con papas. Chocolate, papa, zanahoria, coliflor, un huevo, harina, atún, pimienta, comino, perejil, ajo en polvo, sal y consomé de pollo. Ahora sí vamos a preparar estas deliciosas tortitas de papa con atún. Aquí ya tengo cocida la papa y la zanahoria, el brócoli y la coliflor. Quedaron bien suavecitas para hacer un buen purecito. Vamos a apachurrarlo con cualquier apachurrador que tengan. Nada más que quede bien, bien, bien molidito y bien sabroso. Que se puedan mezclar e incorporar todos los sabores, las texturas, bien ricas y bien saludables. Estas tortitas de papa con atún, pero se puede decir también tortitas de verduras con atún. Si tienen alguna otra verdura, utilícenla súper bien. Si la quieren moler una parte, otra parte no. También se vale súper fácil, también para no tener las verduras tanto tiempo en el refrio. No sabemos qué, a veces no sabemos ni qué hacer. Esta receta está muy buena. Que tengas un pedacito de algo, un pedacito del otro. Aprovechen estas tortitas de papa o de vegetales con atún, bien sabrosas y deliciosas. Los niños siempre nos agradecen unas tortitas, algo diferente. Y se las van a comer las tortitas, bien sabrosas y nutritivas. Y van a comer muchos vegetales bien ricos. Y miren, ya va aquí el purecito. Ustedes macháquenle, macháquenle con el machacador de los frijoles. Este utensilio es buenísimo. Si ustedes, también hay otros machacadores bien buenos, abúsenlo, úsenlo. Si pueden, también lo pueden ser en un procesador de alimentos y no batalla nada, oiga. Ahora, usted aquí aproveche y mézclelo a gusto, despacio. Si le quiere poner una mantequilla, adelante. Yo no le puse, lo omití. Pero mire cómo queda, trituradito. Quiere decir que las verduras estaban en su punto. Están bien sabrosas, bien cociditas. Ya que están así, vamos a poner los demás ingredientes. Tengo una lata de atún. Si ustedes quieren usar más, adelante. Con una lata es más que suficiente. O si no lo quieren, o si la quieren omitir, también se vale. Sal. No, no le puse nada sal. Después solo voy a poner tres cucharadas. Vamos a ponerle alito ajo. Perejil. Seco o fresco al gusto. Vamos a ponerle un huevo. Aquí seguimos con la harina. Le pueden poner media taza. Un poquito más si se requiere. Y una cucharadita de consomé de pollo. Al gusto, si gusta bien. Si no, también. La pimienta y el comino, como toda regia que soy. Para todos le ponemos comino. Para que le dé muy buen sabor. Vámonos con las manos. Aquí hay que darle con la mano para que se integren y se mezclen. Y hacer como una tipo mezcla bien sabrosa y hacer las tortitas. Esta mezcla no debe de quedar tan aguadita. Húmeda. Tiene que quedar un poco seca. Y eso nos va a ayudar en la harina. Para compactar. Y el huevo también nos ayuda a eso. Compactar. Oralia, que yo quiero hacer como... Unas pelotitas se vale. Me puse tantito aceite en las manos para que no se pegue. Y miren, vamos a hacer las tortitas del tamaño que ustedes quieran. Pueden ser redondas, cuadradas, el gusto que ustedes gusten. Miren como les vamos a hacer las tortitas bien ricas. Fáciles, prácticas, económicas. Con lo que tengamos en la albergumbrera del refri. Con eso se arma bien sabrosa la comida de hoy. Unas tortitas de papa con atún o de vegetales con atún. Bien ricas, suficiente aceite. Ni mucho ni poco, como unas 4 cucharadas. A esperar a que se caliente tantito. Y aquí tengo más harina. Vamos a empanarlas tantito, empanizarlas. Para que tengan un doradito sabroso y rico. Les van a encantar. Atrévanse a prepararlas y se van a acordar de mí. Les van a encantar a toda su familia. Y cuando las manden de enloche también. Bien, no se desbaratan, quedan firmes, sabrosas, deliciosas, bien ricas. Aquí ya vamos con dos. Aquí va la tercera. ¿Qué tal? No hombre, bien rico, bien sabroso. Estas tortitas de papa con atún o de vegetales con atún. Aquí vamos a poner la cuarta. Muy bien, muy buen tamaño, bien sabroso. Aquí ya estoy haciendo también una salsa roja casera, bien sencillita. Que aquí la tenemos en el canal. Vamos a voltearlas. ¿Cuántos minutitos por cada un lado? Cinco minutitos. O miren, hasta que estén doraditas, bien ricas. ¿Qué tal? No hombre. Como ya está cocido a los vegetales, vamos a dejar que dore tantito y que se cosa lo que es la harina y el huevo y los demás ingredientes que pusimos. Miren cómo están. Uf, se ven deliciosas y bien ricas, doraditas. El colorzazo quedaron bien sabrosísimas. Y miren, si usted la quiere un poquito poner más, adelante. No se van a quemar, no se preocupe. A fuego medio, súper deliciosas. Cinco, siete minutos por cada lado y quedan espectaculares. Miren, ya las sacamos aquí en el papel absorbente. Vamos a retirar las cuatro y vamos a poner la otra tanda de tortitas de verduras. Aquí van dos muy bien, con un muy buen color y bien apetecibles, bien rico. Aquí para que se antoje toda la familia. Qué sabroso porque ya no queremos comer, cuando ya no queramos comer carne. Miren qué tal estas deliciosas tortitas de vegetales con atún, increíblemente sabrosas. O tortitas de papa con atún, también se vale. Aquí va la siguiente tanda. Y así le vamos a hacer con toda nuestra mezcla, con todo nuestro purecito de verduras bien sabroso. Miren nada más, qué hermoso color, antojable. Con una ensalada, con un espagueti, con un arrocito, con lo que ustedes gusten acompañarlo, se vale también. Con una ensalada, con unos coditos bien sabrosos y deliciosos. Y miren, hombre, qué delicia. Les van a encantar estas deliciosas tortitas de vegetales con atún. Sabrosísimas. Y tachán, hombre, ya salieron aquí las tortitas. Bien, bien, bien doraditas, bien sabrosas. Qué rico huelen. Les van a encantar con una salsita. Miren nada más. Aquí vamos con la salsita casera. Uf. Deliciosísimo. Magnífica receta. Para cuando no sabemos qué hacer de comer y quieren algo rico, sabroso, pero no tenemos muchas cosas en el refri. Estas tortitas de vegetales o de papa con atún les van a fascinar. Miren nada más. Se los recomiendo mucho estas deliciosas tortitas de papa con atún o tortitas de vegetales con atún para la familia. Miren nada más. 2 chiles poblanos, 1 cebolla, leche condensada, granos de elote y mantequilla. Ahora sí, vamos a preparar esta deliciosa cremita de elote con chile poblano bien sabrosa Para empezar a preparar esta cremita de elote con chile poblano Vamos a empezar a tatemar los chiles poblanos Que queden bien tatemaditos y les vamos a quitar toda la semilla y el pitón Los dejamos sudar en una bolsa de plástico y seguimos con los demás ingredientes En un sartén vamos a poner mantequilla y la vamos a dejar que se derrita Si ustedes quieren incorporar aceite, cualquier tipo de aceite Aquí es momento para que se empiece a derretir aquí la mantequilla bien sabroso Ese cuando ponemos mantequilla siempre es bien rico Y vamos a dorar lo que es la cebolla y el chile poblano que ya le quité El pellejo, la piel y las semillas Miren, vamos a dejar aquí que se empiece a dorar bien rico y sabroso y delicioso Esta cremita va a quedar bien rica, no va a picar, la verdad no pica Y el elote amarillo le da una textura como a tolito bien rico, bien sabroso Una textura sabrosa, rica, cremosita Les va a encantar, déjenlo que empiece a dorarse Y a fusionarse todos los olores y los sabores Porque ahorita lo que sigue es mandarlo a la licuadora Pueden usar también un fondito de pollo Un consomecito de pollo también para darle un sabor bien rico También a esta cremita de elote y chile poblano, bien sabrosa y deliciosa, les va a encantar Aquí tengo el fondo de pollo Vamos a ponerle aquí todo lo que acabamos de dorar, bien rico Le voy a poner tantito agüita al aceite para tener todos los sabores que se quedan aquí dorándose en el sartén también Vamos aquí a mezclar un poco la licuadora para que no batalle la licuadora Y vamos a ponerle el consomé de pollo en polvo Una cucharada está muy bien para que le dé un excelente sabor La leche evaporada para que le dé cuerpo y textura y quede cremosita y bien sabrosa Una cremita siempre es buena a cualquier época del año, en frío, en calor Bien sabrosa, bien calientita, con un pedacito de pan, con un machito, con una ensalada Es deliciosa y sabrosa, les va a encantar Aquí ya tengo nuestra cacerola bien caliente con tantita mantequilla y aceite Y ahora sí, vamos a dejar que espese Ya no le voy a poner nada a nuestra licuadora Y así es como vamos a empezar a que espese bien rico Y a ver, ya es más, ya está espesa Ya tiene cuerpo, tiene textura Nada más vamos a dejar que se fusionen todos los sabores Bien rico y bien sabroso, les va a encantar Les va a encantar esta crema de elote y chile poblano Vamos a condimentar con pimienta Con sal, a su gusto Ajo en polvo Vamos a ponerle aquí un toquecito pequeñito de comino Como toda regia, a todos le ponemos comino No puede faltar aquí en la cremita Si ustedes no le quieren poner, lo pueden omitir sin ningún problema Si tienen ustedes orégano, tomillo seco También lo pueden usar Pueden ponerle también unas ramitas Al momento de licuar unas ramitas de cilantro También queda fenomenal Pero así como lo estamos haciendo Es riquísima, sabrosa y deliciosa Miren, yo aquí corté tantito Chilito poblano para ponérselo al final Y queda ahí unos tropiecitos bien ricos y bien sabrosos No picó El chile me salió noble Sabroso y delicioso No picó Así es como mucha gente dice No les gusta que pique Y si pica, pues es idereal para el que pique, ¿verdad? Vamos a probarlo a ver qué tal está De sal, de todo Vamos a dejarlo hervir unos 15 minutos Pero constantemente Manténganlo moviendo Para que no se pegue Y no se les queme Porque si se les llega a quemar Esa capita que queda Sabe muy feo Y de verdad sí se arruina Nuestra quemita bien sabrosa y deliciosa Estos ingredientes son para 4 personas Y una buena y generosa porción Yo lo voy a acompañar Con una deliciosa ensalada de betabel Bien rica y bien sabrosa Que en el próximo video se las traigo Para que la prueben Y se animen a realizarla bien rica Y miren, cremosita Sabrosa, calientita Miren los tropiecitos ahí de Chile Poblano Les va a encantar a todos ¡Ay! Hace mi fuego a la boca Sabe deliciosa Como les comento, no picó Tiene un excelente, excelente sabor El fondito de pollo le quedó espectacular Y ahorita la vamos a decorar Para que quede bien rica y apetecible Miren nada más ¡Nombre! Delicioso Acompáñenla como ustedes gusten Aquí le voy a poner tantito quesito Que ya lo tenía rallado Miren nada más ¡Nombre! ¡Qué rico! Con frío, con calor En cualquier época del año Consientan a la familia Calienten el cuerpo Y denle sabor a su vida ¡Nombre! ¡Qué rico! No se pierdan las demás recetas que tenemos Los caldos Los... Que comida sin carne Que comida con carne Con pollo Aquí tenemos muchas, muchas recetas Para que ustedes vayan Y las degusten Miren qué delicioso Y qué rico Crema de elote Y chile poblano Chiles jalapeños La cantidad que ustedes requieran Yo aquí tengo un cuarto De queso panela O queso fresco Una taza de harina De uso común Tres huevos Una pizquita de sal Y aceite el necesario Ahora sí Es momento de prepararlo Ok Lo primero que vamos a hacer es Limpiar nuestros chiles Aquí recuerden que también tengo otra receta de chiles Envueltitos de tocino Ok Aquí vamos a dejar una pulgada Abajo del rabito Vamos a darle hasta el final Miren Se fijen Ok Ya está Ahora sí vamos a hacerle una T Y con el otro lado de una cuchara Como ven aquí Lo van a empezar a raspar delicadamente Para que no se les rompa Ok Este es el chiste de esta receta Este es el chiste de esta receta Ok Poco a poco Espérenme tantito Déjenme le quito aquí bien las venitas Espérenme tantito Vamos a quitarle las venitas Ahí está Se las tuve que quitar tantito con el cuchillo Porque no se dejaba con la cuchara Entonces aquí ustedes Tengan a la mano un cuchillito Que no está tan filoso O que puedan Eh Manipularlo aquí en estos pedacitos tan chiquitos Miren se fijan Despacio Poquito Ok Vamos aquí Poco a poco Raspenle despacito Ok Porque con la cuchara no pude con eso Porque está muy Muy aferrada a las venas Miren ya quedó Miren que bonito quedó Ya quedó Entonces como quiera Si se les queda ahí una semillita No se preocupen que también nos vamos a hervir Ok Otro Miren se fijan Vamos a bajarle De abajo del Ay A ver espérenme Estos chiles están bravos Porque no me dejan Aquí Se fijan con la cuchara Vamos a abrirlo Poco a poco Despacio Vamos a empezar a A cortar con la cuchara Despacio Para que nuestro jalapeño No tenga ningún detallito Por dentro Y no batallemos Ok miren Ahí va Ahí va Poco a poco Poco a poco Es que las venitas Acuérdense que están bien pegadas Aquí de parte del Aquí en donde está pegado En el rabito Ahí está Miren Ahí está Ya salió Despacito Despacito Con mucha paciencia Miren Ahí está Es que esto Miren Y se fijan Y aquí yo me voy a apoyar Con el cuchillito Ahí está Ya salió todo el corazoncito Una que otra venita Empiezan a la quitar Con la de esta Miren se fijan Con la de esta Empiezan a la quitar Con la otra parte de la cuchara Y miren Despacio Despacio Ahí va Le empezamos a quitar Le empezamos a raspar Despacito Para que no se dañe Nuestro chile Ok Es muy sencillo Este proceso Es muy sencillo Con el otro Con el otro lado De la cuchara Ya que así Vamos a ponerle Se me faltó Decirle los ingredientes Una cucharada De azúcar Y una cucharada De sal Para que Para que se le quite El picor A nuestros chiles Hay personas que no comen Chiles rellenos Porque pican Y este es ideal Este consejo De mis dos abuelitas Es ideal Para que no piquen El agua está hirviendo Ok Vamos a poner aquí A cocerlos Unos 10 minutos Nada más No necesitan más Estos chilitos O vamos a ponernos Aparte aquí Se van a empezar Como que enjuagar Por dentro Si se les quedaron Las semillitas No se preocupen Ok Aquí se van a salir Miren se fijan Aquí como que se limpian Otro poquito más Yo ya los tenía limpios Como como todo el mundo Lavamos nuestros Nuestros vegetales Antes de cocinar Miren este Se le fue Se me fue todo El rabito Pero también lo vamos a rellenar Para que vean Que no va a pasar nada También se vale Si se les va a ir Los rabitos De más No se preocupen Vamos a empezarlos A remojar En el agua Con azúcar y sal Aquí déjenlos 10 minutos No les necesitan más Ok No se preocupen Si se les llegan A pasar tantito Tampoco se preocupen No pasa nada Porque vamos a hacer Ahorita las claras Vamos a levantar Y vamos a hacer Nuestro Nuestro lampreado Más que nada Para nuestros Chilitos rellenos Que se den bien sabrosos Y bien deliciosos Aquí para lamprearlos Miren se fijan Ya están Ya quedaron Retírenlos del De líquido Y se terminaron A que se terminen De escurrir Mientras hacemos Nuestro huevo A ver Vamos a ver Aquí vamos a quitarle Las claras De las yemas Para las claras Nada más Levantarlas Con nuestro batidor Aquí tengo Mi batidora normal La que uso Para hacer mezclas Un poquito más grandes Y vamos a empezar A ver Cascarón Ahí va Ahí va Ay madre mía Ya se me cayó El tonto y yema A ver Tomo traigo Las manos bien limpias Vamos a No, no se puede Verdad No Hay que también Lavar los huevos Por en caso De esta situación Con las manos Delicadamente Ahí está Miren Ya pude Ya se pudo aquí Ay estos huevos Y están todos Los huevos como los chiles Me salieron Me salieron bravos hoy Miren ya quedó Lo bueno que si se pudo Quitar la llama De la clara Ahí está Ya quedó un huevo Vámonos con el otro huevo Esperemos que salga bien Que no se me vaya a tirar Otra vez Lo importante aquí No es que se tire Es que se rompa la yema Si se rompe la yema Ya no funciona Tiene que ser pura clara Cien por ciento Ok Ese también es otro secreto Que me dijo mi mamá Clara nada más No tiene que haber Nada de yemita amarilla Entonces aquí Súper bien Porque no se me ha reventado Ninguno Despacito Miren aunque lo haya hecho Despacio se me fue Pero a todos nos pasa Sinceramente Ahí va Ahí va Despacito Miren se fijan Ahí está Listo Hay que reservarlas Porque al final se ponen Vamos a empezar Vamos a empezar A A mezclar Ay que le pasa a mi batidora A ver espérenme 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 Déjenme acomodo Porque aquí mi batidora Que le pasó Con el accesorio Ese tipo de accesorio Es para levantar claras Pero algo le pasó No sé que tiene Pero bueno Vamos a ayudarle un poquito Aquí Vamos a acomodarla tantito Déjenme aquí La acomodo Porque ya no lo podemos parar Porque se corta a veces Entonces tengan aquí cuidado Cuando vayan a levantar claras Ya no lo dejen de De mover Porque tiende a cortarse Ok Entonces aquí me voy a ayudar Yo con las manos Y empezar a ayudarlo Porque algo le pasó Al accesorio Que se atoró No lo puedo acomodar No sé qué le pasó Miren Ya lo pude acomodar El tazón Se fijan No dejen de mezclar También puede ser Con el mezclador de manos Sin problema Se van a tardar Un poquito más Ok Hay que levantar las claras Al momento de voltearlo No se deben de caer No se debe de caer Miren Se fijan Ya está Miren Vamos a quitarlo Espérenme Espérenme Ay Espérenme Ahí está Oh listo Miren Se fijan La clara ya está súper bien Miren A punto de turrón O como Como se le puede decir Como merengue Vamos a poner las claras Las yemas de huevo Las yemas de huevo Incorporamos Y media cucharadita de harina Media cucharadita de harina Para esto Que hace Que no se caiga De nuestro chilito Y media cucharadita de sal Para que esté bien sazonado Nuestro huevito Y sepa Bien sabroso Esta receta Y ahora sí Como les digo Algo le pasó a mi batidora Entonces la tengo aquí Como dada de otra manera Ahí está Recuerden Es un tip que les doy No vayan a dejar de batir Antes de que se haga Punto de turrón O ese tipo de merengue Ahora sí Ya le ponemos las yemas Algo le pasa Se fijan Es que no está meneando bien Entonces la voy a checar Ahorita que termine Voy a terminar la mezcla Para que Ahorita la checo bien Y miren Ya quedó precioso Nuestro huevo Vamos a darle un poquitito más Para que no No batallemos Al momento de montar Los chiles rellenos Ok Ya terminamos Miren Quedó precioso No van a batallar nada Vamos a empezar a rellenarlo Con nuestro quesito Aquí si les sobra Córtenselo No hay ningún problema Ok Cada día diviértense Rellenando los chilitos Miren que rico Posteriormente Vienen otros rellenos De chiles Para que estén Al pendiente de mi canal Y de mis recetas Bien deliciosas Que hago Miren que bonito No importa que esté así Vamos a llenarlo De harina Vamos a empanizarlo Con la harina Que todo tenga bien Enharinado Vamos a ayudar Aquí al chilito A que se llene de harina Vamos a empezar A que todo Mira se fijan Hay unas partes Que no Pero no se preocupen Mientras Con que tenga poquito harina Ustedes harínenlo Ok Aquí vamos a Hacer otro De una vez vamos a hacer otro Para enseñárselos ahorita Como queda En el aceite Por esto Yo ya tengo el aceite Previamente calentado Ustedes también Porque Este tipo de recetas Tiene que estar El aceite caliente Bien caliente Y al momento De que antes De poner los chiles Le bajan A la media Estos chiles No se hacen Con fuego alto Se hacen con fuego medio Aquí vamos a empezar A ir amoldeando El chilito Vamos a empezar A ponerle harina También pongan La harina En medio Para que al momento De ampliarlo También se llene Ahí de huevito Y sepa bien sabroso Y no batallen Con el huevo Miren Vamos a ponerlo Aquí en el huevo Lo sumergimos Ay Dios Ay Dios Aquí lo sumergimos Ay mero Vamos a apoyarnos Con una Espatulita Para no batallar Y vamos a cubrirlo Todo bien Se fijan Miren ahí está Con que esté cubierto Todo Con esto basta Nada más No necesita nada Vamos a levantarlo Y miren como queda Si les falta aquí Con la misma espatulita Lo pueden Nos pueden empezar A acomodar Miren se fijan Miren ahí va Aceite bien caliente Delicioso Aquí lo vamos a dejar Tantito Vamos a empezar Lo vamos a empezar A ayudar con nuestras Palita O con nuestra cucharita El aceite ya está Bien caliente Ok Pero Aquí vamos a dejarlo Tantito Esperen Aguanten tantito Aquí Aquí hay que tenerle Paciencia Ok El aceite ya está Bien caliente Otra vez Miren se fijan Que delicia Vamos a poner otro Porque se me acabó La batería De la cámara Y tuve que cambiar De cámara Entonces aquí Disculpenme Vamos a poner aquí Otro chilito Miren se fijan Vamos a ponerlo También le puse Huevito en todas partes Ok Y si les falta tantito Al momento de ponerlo Le pueden poner tantito Por afuera No pasa nada Hay muchas maneras De lamprear Este tipo De chilitos Miren este Ay Dios Ya hasta huele Delicioso Aquí Miren se fijan Ustedes le pueden poner No pasa nada Con el momento De que ustedes Levantan el chilito Se puede caer El huevito Y no pasa nada Pues si ustedes Ahí le ponen De más Ok No se desperdice Aquí nada Que ustedes digan Ya no tengo Tanta clara Ustedes Como quiera Usen todo el huevito No pasa nada Se lamprea muy bien Un huevito Solamente con que No se les corte Nada más Que no se corte El huevo Miren se fijan Aquí ya cambió De tono De color Aquí es momento De voltearlo Ok Y aquí ya Es momento De empezar A ayudar Al chilito A ponerle Que todo Nuestro chilito Relleno Este bien Cocidito El huevo Porque si No es agradable Comernos El chilito Relleno Y que esté Crudo El huevo Por dentro Entonces aquí Si ustedes Le ven aquí Y se fijan En los En los En los En los rabitos A veces O es donde se hace El blanquito Y no se cose bien Ustedes con la cuchara O con la palita Poco a poco Empiécenle A poner Para que se empiece A coser Y miren Delicioso Riquísimos Huele precioso Se fijan Todos se hicieron Bien bonitos Toda la mezcla La cantidad Que les dije De huevo Es para los nueve Chilitos Y les va a salir Bien delicioso Le va a encantar A toda la familia Pues así es como quedaron Nuestros Deliciosos Chilitos Jalapeños Rellenos De queso Espero que les hayan gustado Delicioso Les va a gustar A toda la familia En una ocasión especial Es ideal Si es la primera vez Que ves mi video Te invito a suscribirte Y activa la campana De notificaciones Y déjame en los comentarios Que tal te pareció la receta Y que receta Quieren que realicemos Pues yo por lo pronto Aquí me quedo degustando Estos deliciosos Chilitos Jalapeños Rellenos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chilitos